La verdad que estuvimos hablando en las anteriores ediciones de Texas por verano que Huracán cuando terminara de entrenar, esto todavía no sucedió, iba a haber algún recorte del Vasco Asconzábal, que había pedido por la continuidad de todos los jugadores, bueno, hoy se topó con la mala noticia para él, que Jerónimo Barrales pasó a rescindir su contrato, a despedirse de sus compañeros, no continuará en Huracán el centro delantero que había llegado de la mano de Eduardo Domínguez en agosto, en el conflicto de los centros delanteros, en la búsqueda desesperada por números nueves que había vivido Huracán hace seis meses. El jugador ha abandonado el club y tengo entendido que continuará su carrera en el exterior, todavía no está definido bien el club, pero lo hizo porque ya tiene algo concreto y en las próximas horas seguramente lo sabremos. Igualmente se esperaba mucho más de él, digo, de lo futbolístico en Huracán y también es cierto que jugó relativamente poco, ¿no? Nueve partidos, pero con apariciones muchas que no fueron desde el inicio. Sí, no convirtió goles, fue un semestre pobre para los delanteros en Huracán, tan solo un gol de Petris, un gol de Mendoza, muy pobre para la producción goleadora de los cuatro centrodelanteros, no ha convertido ni Barrales ni Lesman en este caso y encima Barrales tuvo que pasar por el quirófano por una operación de meniscos en su rodilla y eso también lo iba a privar de hacer la pretemporada, de estar a la par de sus compañeros y los dirigentes creyeron que si tenía algo hubiese sido o era una buena decisión continuar por caminos diferentes y es lo que terminó ocurriendo. Pato, ¿qué nos decís del contacto que hubo entre dirigentes de River con Huracán y el sondeo por Romero Gamarra? Que fue concreto, Ceci, que hubo un llamado para preguntar condiciones por una de las joyitas que tiene Huracán. ¿Está bien si digo que es uno de los preferidos del fútbol argentino del señor Agustín Fantasía? Sí, sí, claro Pato, ya lo sabés. Bueno, en su momento lo hemos dicho ya desde hace tiempo, con vos en realidad lo hemos dicho y evidentemente puede ser una baja importante para Huracán, sobre todo por lo que ha demostrado en el último tiempo. Sí, sí, es cierto. También la información nos obliga a decir que Huracán no piensa negociar por el CACU en este mercado de pases y además en esa charla, en ese sondeo que hubo con el representante del CACU, con Simonian en este caso, le dejaron en claro que era más para futuro, que no era para este mercado de pases donde tan solo se puede incorporar dos hombres y River en la búsqueda de dos jugadores de jerarquía para la Copa Libertadores, quizás en ese esquema todavía el CACU no entra. Pero sí hubo algunas preguntas acerca de su contrato, del término, de su vínculo con Huracán y quedaron en hablar, es más para junio que para ahora, para este mercado de pases donde en junio tendrán más libertad de negociar, siempre y cuando Huracán esté dispuesto a hacerlo. Bueno, si llega una buena oferta, Nadur se sentará. Eso está claro. No ahora en diciembre, en junio sí. Bien, Pato, y lo que también está claro es que ante la baja de Barrales, la falta de gol de Huracán y la falta de delanteros, es inminente la llegada de un punta más allá del deseo de incorporar a San Pedro que ha hecho Vasco Asconzabal en su momento y sobre todo teniendo en cuenta que la información que circulaba en las últimas horas es que la llegada del jugador atlético de Tucumán era imposible. ¿Un delantero va a tener que llegar? Sí, la realidad es que el Vasco Asconzabal siguió insistiendo con San Pedro y lo conoce, sabe que la adaptación es mucho más fácil, que se ahorra tiempo en lo que él pretende en cuanto a lo táctico, a lo futbolístico, pero los dirigentes fueron claros y le dijeron no podemos hacer ese desembolso de dinero por San Pedro y por un jugador que nos han pedido un poco más de un millón de dólares. Huracán, si bien ha recibido dinero por ventas importantes como la de Espinosa, la de Huanchope Ávila, en este caso la plata la tenemos que destinar para otras cosas, para remodelar y refaccionar la sede que tiene la avenida Caseros y para otras cuestiones institucionales. Obviamente habrá una contratación de un delantero porque están en la búsqueda o por lo menos es lo que intentarán. En el mercado local me dijeron que no, que la búsqueda viene por el mercado sudamericano. Lo que están observando por ahora han llegado quizás más a la conclusión en cuanto a ponerse de acuerdo y a pulir algunos nombres de carrileros por la izquierda. A mí me han dicho que Huracán puede hacer un esfuerzo por algún jugador importante de jerarquía. No me quisieron decir el nombre todavía porque están analizando y poniéndose de acuerdo dirigentes y cuerpo técnico, pero han ofrecido a un jugador que puede romper el mercado. Yo lo voy a vender de esta forma. Quizás mañana tenga la confirmación para decirlo al aire, pero a mí me han dicho que Huracán puede llegar a romper el mercado en un carrilero por la izquierda.